Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy voy a hablaros de Margaret Fuller, quien fue y qué significó para el feminismo, tiempo después, esta importante periodista y escritora norteamericana. Bien, Margaret nació en 1810 en Massachusetts y murió en 1850 en el Océano Atlántico. De hecho, es conocida como una mujer que rompió las ataduras mentales hasta convertirse en una de las escritoras claves del feminismo y la independencia de la incipiente nación estadounidense. En 1843, emprendió un viaje por los grandes lagos y donde comienza a dar forma a su pensamiento. Podemos resumir su manera de pensar con la famosa frase de pensar es actuar. Es decir, ella cree que no sólo es el pensamiento, las ideas lo que mueve en el mundo, sino que las ideas sin acción son inútiles. Es por eso que ella defiende que pensar es actuar. En la obra Verano en los lagos, se adentra a los confines de ella misma y critica con dureza a los colonos y pioneros que en esa época están destrozando y masacrando a los pueblos indígenas de Norteamérica. También en este año, en 1843, publica su obra fundamental y precursora y pionera de los feminismos actuales, que es La mujer del siglo XIX. Este libro es un importante tratado a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, en donde la autora, Margaret Fuller, se revela denunciando las cargas familiares en donde los hombres no tienen ningún interés ni prestan ninguna atención a las demandas de las mujeres. Fue, como vemos, una escritora clave del feminismo y una periodista y activista defensora de los derechos de la mujer. De hecho, su figura es tan importante porque fue la primera mujer periodista en la redacción de un diario relevante. De hecho, también es conocida por fundar varios grupos de discusión para mujeres y tanto es así que el New York Tribune, el periódico, la eligió para ser corresponsal en Europa. Al llegar a Europa, viaja por Europa y hasta llegar a Italia en donde conoce al revolucionario Giovanni Ozzoli con el que acabará casándose. Y en 1800, bueno, se casan en 1847 y en 1850, de regreso a Estados Unidos, desde Europa a Estados Unidos, el barco en el que iban ella y su esposo naufraga, se hunde y muere Margaret Fuller, como decíamos en 1850. Así pues, hemos visto quién fue Margaret Fuller y por qué es tan importante como pionera y precursora de los movimientos feministas que vendrán un siglo después de ella. Pues, en este libro, la mujer del siglo XIX es pieza fundamental para entender toda la filosofía feminista que posteriormente evolucionará. Así pues, amigos, espero que os haya gustado este breve resumen de quién fue y qué significó Margaret Fuller y como siempre, recordaros que en nuestra página web, unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado en este tema así como multitud de otros temas que os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias.